El presidente, el señor Juan de Julio Carmaras, Jalzi Fuentes. Al cargo del vicepresidente, el señor Lorenzo Corpus Canches González. A la Secretaría de Actas de Archivo, el señor Manuel Alberto Vázquez Alejandro. A la Secretaría de Organización y Disciplina, la asociada Délia Violeta Rojas Carvajal. A la Secretaría de Economía, el asociado Luis Enrique Ruiz Velázquez. A la Secretaría de Prensa y Relaciones Públicas, el asociado Julio Ángel Romero Príncipe. A la Secretaría de Cultura y Promoción del Turismo, el asociado Alán Félix Guzmán Acosta. Secretaría de Actividades Sociales, Deportivas y Recreacionales, la asociada Julia Mercedes Manrique. Al Consejo de Fiscalización, integrado de la siguiente manera. Presidente del Consejo de Fiscalización, el señor Virgilio Espinosa Herrera. El secretario del Consejo de Fiscalización, el señor Cristina Rodríguez Pereira. El secretario del Consejo de Fiscalización, proclamamos a la lista número uno como Consejo Directivo para el año 2015-2016. Un fuerte aplauso. De igual manera, de conformidad con nuestros estatutos, proclamamos como integrantes del Consejo de Fiscalización para el periodo 2015-2016. Que ya hemos dado lectura a los integrantes y para quienes pedimos un fuerte aplauso. Gracias, estimado periodista de Bolognesia Noticias. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios. Gracias al apóstol Santiago, que nos ha vuelto a unir a los cabanistas en una asamblea con mucha decencia, con mucho respeto y, sobre todo, con un amor enorme por nuestra querida tierra de cabana. Mi primer objetivo es volver a reunir a todos los cabanistas. Que se expresen ese amor, ese cariño que siempre existió y que nunca, nunca hemos peleado unos con otros. Les prometo, primero, pensar en mi tierra cabana. Luego, pensar en la nación cabanista. Y, finalmente, brindar todos mis esfuerzos para unirnos y hacer grande a nuestra institución. Tenemos en mente algo que hemos venido pensando con el doctor Alejandro Rey Luján y con todos los demás de la lista. Realizar las gestiones legales debidas a fin de que el complejo de Puente Piedra y este local de Balconcillo sean inscritos en los registros públicos con sus respectivos planos y minutas como propiedades intangibles. Es decir, que ningún asociado, ninguna directiva pueda transferirla, pueda venderla o pueda enajenarla. ¿Había ese rumor que escuchaban? Hubo mucho ese rumor e inclusive nos endilgaban de que nosotros queríamos venderlo. Jamás. En estos momentos, con la presencia de Juan Vázquez, que se ha quedado tres largos años, porque el juez así lo ha determinado, hemos logrado una cosa maravillosa. Tenemos ya la piscina de los niños, tenemos los campos deportivos, que lo hicimos, lo proyectamos desde el 2011, del 10 y el 11. Ahora vamos a, ojalá Dios nos dé un poquito de salud, porque es lo primero que buscamos, seguir avanzando con la piscina de mayores. Acá también tenemos un gran proyecto, que es el segundo piso, pero necesitamos mejorar el techo. Nosotros lo hicimos en aquellos años, cuando fue presidente Arnaldo González Reyes, lo hicimos con la precariedad de presupuesto que teníamos. Ahora ya la acción cabanista tiene sus propios ingresos. Con cabana pensamos mantener una vinculación muy, muy, muy frecuente con nuestro consejero payasquino ante la región Ancash, con el alcalde provincial y, ¿por qué no?, con todas las instituciones de la provincia de Payasca.